Comienza Oceans. Este juego representa la interacción entre la vida marina de la superficie, el mundo conocido y la vida que habita oculta en las profundidades. Vamos a profundizar en la evolución marina viendo distintas estrategias para sobrevivir. Antes de empezar debemos elegir qué tipo de partida queremos crear. El juego tiene cartas de superficie, de abismo y de escenario. Se recomienda no usar las cartas de abismo en las primeras partidas. Bien, en primer lugar colocamos el arrecife y el tablero de océano en el centro. Entre ambos colocamos los tableros de especie. Ahora, en el océano, en el primer hueco, colocamos la carta de explosión cámbrica. Si queremos jugar sin cartas de abismo, colocamos esta cara de la variante de la recife boca arriba. Ahora, barjamos las cartas de escenario y colocamos una en cada hueco. Si usamos la variante de la recife, colocamos estas dos para facilitar la partida. Fijaos además en las cartas de escenario. Representan una gran diversidad de oportunidades y amenazas ambientales que surgen. Las cartas azules tendrán un efecto continuo y las de color púrpura, un efecto puntual. Se activa un evento. Para que se activen, requieren que su zona de océano se quede vacía. Nos encontramos hasta tres iconos. El icono de diamante indica complejidad. Las mandíbulas, que indican que son cartas que crean un entorno más agresivo. Y el rayo, que son eventos. Ahora, barajamos el mazo de superficie y repartimos seis cartas a cada jugador. Si decidimos jugar con cartas de abismo, las barajamos y revelamos dos, formando la reserva genética. Colocamos estas 60 fichas de peces en la bolsa de reserva, que se usarán en la última ronda del juego. En la edición deluxe, se incluyen además estos peces para que uséis los que más os guste. Siguiente paso. Preparar el suministro de peces. En función del número de jugadores, usaremos más o menos peces. Con dos jugadores, usaremos estos 100. Con tres, 120. Y con cuatro, 140. Ahora, tenemos que dividir esto en cuatro partes más o menos iguales. No tiene por qué ser exacto. Un montón para el arrecife y los otros tres para cada zona del océano. A continuación, revelamos una carta de superficie y nos fijamos en este número. Es el número de migración y tenemos que mover tantos peces como se indique del arrecife y de la primera zona del océano hacia la última parte. Cada jugador cogerá una pantalla que utilizará para ocultar sus puntuaciones. En la edición deluxe, tendremos estas bolsas para guardar nuestras fichas. Y en función del número de jugadores, recibirán un marcador de bonificación. Por ejemplo, si somos tres jugadores, el primer jugador recibirá el marcador de seis puntos, el siguiente el de cuatro, el tercero cero. Lo guardaremos detrás de nuestra pantalla. El objetivo es sencillo. Mantener una población fuerte y grande que evolucione y se adapte bien y consiga alimentarse pastoreando en el arrecife o bien atacando a otras especies o recolectando pasivamente del océano. Las fichas que tengamos acumuladas nos darán puntos al final de partida. Ahora explicaremos las fases de juego. Recordad lo siguiente. Las cartas de escenario modificarán las reglas y tendrán preferencias sobre estas, así como las cartas de rasgos que prevalecen a su vez a las cartas de escenario. Si alguna carta hace referencia a puntuar o a dejar de hacerlo, se refiere a coger una ficha de pez. Las fases de cada turno son. Primero, jugar cartas. Una o dos si la explosión cámbrica ha ocurrido. Segundo, alimentar una especie. Tercero, envejecer todas las especies. Y cuarto, descartar y robar hasta tener seis cartas. Bien, veamos cada fase. Jugar cartas. Usaremos una carta de nuestra mano. En el momento en el que se active la explosión cámbrica, usaremos dos. Y además, podemos jugar ya con las cartas de abismo. Se pueden jugar cartas para evolucionar especies o para migrar la población. ¿Cómo hacemos evolucionar a una especie? Podemos jugar un rasgo evolutivo en una nueva especie. Cogemos un tablero de especie, lo colocamos en nuestra zona y bajamos la carta en este lateral. Si lo queremos añadir a una especie existente, simplemente lo colocamos. Las especies pueden tener un máximo de tres rasgos y pueden repetirse, salvo que se especifique lo contrario. En la guía de referencia encontraréis explicados los doce rasgos de superficie. Puedes eliminar los rasgos de tus especies en cualquier momento durante esta fase. Las cartas de superficie se colocan en la pila de descartes, mientras que las cartas de abismo se eliminan permanentemente. Otra acción es migrar. En lugar del texto, usaremos el número de migración para mover peces de una zona a otra, tanto de la recife como de las zonas oceánicas. Si el número fuera mayor que la cantidad de peces, simplemente desplazamos los que haya. Segunda fase, alimentación. Elige una de tus especies para alimentar e incrementar su población. Puedes pastorear para obtener población de la recife o atacar para obtener población de otra especie. Para alimentarse, necesita tener al menos un hueco libre. Los iconos de pastoreo se suman y nos permiten tomar esa cantidad de fichas de población de la recife y colocarlas en el tablero de la especie que pastorea. En caso de no tener cartas con este símbolo, se supone que la especie tiene un mínimo de uno para pastorear. Si uno de los rasgos de la especie es este, no podrá pastorear a pesar de los otros iconos que posea. Los iconos de ataque nos permiten elegir otra especie cualquiera, incluso una nuestra si quisiéramos. El valor total serán las fichas que cojamos de la especie en cuestión, y aquí es donde entra en juego si la especie tiene un rasgo defensivo que nos restará valor al ataque. Igual que antes, si no tenemos icono, se considera que tiene fuerza uno, y en caso de tener este otro, no podremos atacar con esta especie. Hay cartas que nos permiten recolectar especies del océano, y se activan cuando se cumple su texto. También podemos parasitar, para robar fichas de población, pero esto no contará ni cómo alimentarse ni cómo ataque. ¿Qué pasa si cubrimos el último hueco de la especie? Se produce una sobrepoblación. Entonces, perderá fichas hasta quedarse solo con cinco. El resto las distribuirá entre el arrecife y el océano. Tercera fase, envejecimiento. Si la explosión cámbrica aún no ha comenzado, elimina una ficha de población de cada una de tus especies, y la colocaremos detrás de nuestra pantalla. Así es como puntuamos. Después de activar esta carta, cogeremos dos fichas en lugar de una. Una especie se extingue si no puede envejecer la cantidad exacta que corresponde. Si esto pasa, se descartan todos sus rasgos y se devuelve el tablero de especie. Recordad que, aunque se alimente solo una de nuestras especies por turno, todas se envejecen a la vez. Si llega a cero, no pasa nada, continúa viviendo. Cuarta fase, robar cartas. En primer lugar, tenemos la opción de robar una carta de abismo para añadirla a nuestra mano. Cogemos la primera carta boca arriba de la reserva genética, o bien, robamos tres del mazo, nos quedamos una, y las otras dos las dejamos en la reserva. Punto 2. Podemos descartar cualquier cantidad de cartas de superficie de nuestra mano. Solo de superficie, no de abismo. Y punto 3. Debemos robar hasta tener seis cartas de superficie en nuestra mano. Cuando se produce la explosión cámbrica. Cuando la primera zona del océano se queda vacía. Ahora veamos un poco más en profundidad las cartas de abismo. Podemos usarlas igualmente para evolucionar una especie o para migrar. Si queremos hacerlo segundo, su uso será gratuito. Pero si queremos usar el rasgo en cuestión, debemos pagar un coste. El coste será pagar en fichas de población el número que indique de nuestra pila de puntuación a la recife o a cualquier zona oceánica. Si queréis enriquecer la experiencia de juego, podéis haceros con estos packs promocionales de cartas de abismo. En el segundo pack encontramos las siguientes cartas de abismo. En el segundo pack encontramos las siguientes cartas. En el juego base se incluye una serie de cartas promocionales de abismo y de escenario. Además, se añade una expansión para que podáis jugar hasta cinco o seis jugadores. La última ronda del juego se inicia inmediatamente después de que todas las zonas oceánicas se queden vacías. Colocamos ahora las 60 fichas de la reserva en la tercera zona oceánica. Seguid jugando hasta que el último jugador en el orden de juego complete su turno. Ahora pasamos a puntuar. Un punto por cada ficha de población en tu pila de puntuación. Un punto por cada ficha de población en tus especies supervivientes. Y a esto le sumamos nuestro marcador de bonificación. Aquel con más puntos habrá ganado la partida. Y en caso de empate ganará aquel que tenga más cartas de rasgos en sus especies. Ahora estáis capacitados para entender de qué va eso que llaman supervivencia en un entorno tan misterioso y lleno de color como es el océano. Adelante. Es vuestro turno.